Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo una hoja entre la multitud en Assassin's Creed Mirage. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que asesinar a 10 guardias mientras nos mezclamos con la gente. Lo que tendremos que hacer es ir al bazar. En esta zona veremos mucha gente entre la que ocultarnos para matar a los guardias que hay en las entradas del bazar y también a los que patrullan en su interior. Simplemente tendremos que acercarnos a un grupo de personas, pulsamos hacia la derecha para silbar a un guardia para que venga y después le asesinamos. Tras matar a unos guardias nos vamos a la zona del desierto que síndica para quitarnos la notoriedad y para que vuelvan a aparecer los guardias. Después volvemos al bazar y repetimos. ¡Asesino! ¡Es un asesino! ¡Detenedlo! ¡Salvejismo portugués! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? La shurta no deja de meterse en mi camino La shurta no deja de meterse en mi camino La shurta no deja de meterse en mi camino La shurta no deja de meterse en mi camino Chau.